Cada sábado, prácticamente desde ya casi casi dos años de estar con ustedes compartiendo un ratito de lo que sabemos, lo poco que sabemos, con todo el gusto. Muy buenas tardes América, muy buenas noches a Europa. Buenas tardes amigos de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de México, de Estados Unidos, Canadá, República Dominicana y Guatemala. Europa, en especial España, Portugal, el Reino Unido, Irlanda e Italia. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues iniciando el día de hoy, ya aquí en el hemisferio norte, empezando el otoño, obviamente en el trópico de Capricornio, debajo del trópico de Capricornio, ya empezando la primavera. Bueno, pensando qué conversar con ustedes ahora, se me vinieron muchas cosas a la mente. Aclararles datos sobre qué es estar sano, qué es tener bienestar, cómo podemos hacer para saber si estamos realmente bien o solamente no tenemos síntomas. Y porque hemos visto preguntas de que hay personas aparentemente sanas y se enferman, incluso han fallecido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tan importante es el sistema inmunológico en todo esto? ¿Qué tan importante es hacer ejercicio? ¿Qué tan importante es una excelente alimentación? Por eso el día de hoy seleccionamos un tema muy, muy importante y lo denominamos la tríada o el trío del bienestar. Es decir, ¿cuáles son las sugerencias desde mi punto de vista para todos? Utilizando una terminología coloquial, una terminología sencilla, desmenuzando cada palabra para que podamos entendernos claramente. Porque ahí dice conferencia, pero lo que busco es llegar al mayor número de personas con un lenguaje francamente entendible. Ya que tenemos las bases de que vamos a hablar de una tríada para el bienestar, que eso es más que salud. El tríada de bienestar es estar bien, bienestar es estar bien. Requiere más que solamente alimentarnos, que solamente ejercicio, que lo debe incluir, pero aparte debe ir una adecuada suplementación. Por lo tanto, vamos a ir viendo lo que yo recomiendo con conocimiento y causa de este gran, gran proyecto en el que me encuentro y estoy fascinado de trabajar con ustedes. Estamos a través del Zoom, a través de Facebook Live y a través de YouTube. Por lo tanto, va a quedar guardado en Facebook, en YouTube. Ustedes pueden compartir esta información porque cuánta gente hay necesitada de saber cómo estar bien, ¿verdad? Y eso es a lo que vamos a ir. Vamos con la primera de las diapositivas. Veremos, miren. Siempre nos han dicho que es bueno tomar antioxidantes o tener elevado el nivel de antioxidantes. ¿Qué tan cierto es el hecho de los antioxidantes? ¿Y qué tan correcto es optimizar nuestro sistema inmunológico? Ahí claramente hay dos palabras que tienen un vértice, un común denominador. Y ese común denominador es el glutatión. ¿Qué quiere decir? El glutatión es una substancia, es una molécula, es una partícula pequeñísima que se encuentra presente en todas las células del cuerpo. ¿Para qué? Para mantenernos vivos. Es decir, es una partícula, una molécula vital. Entre las múltiples funciones del glutatión está que es el antioxidante maestro y al mismo tiempo es el que mejor nos eleva nuestro sistema inmunológico. Entonces, tomando en cuenta estos factores y que necesitamos elevar el nivel de glutatión, ¿qué mejor que un producto de alta gama que lo que contiene son precursores de glutatión? Dirán, doctor, ¿y por qué no tomar directamente el glutatión o por qué no inyectarse directamente el glutatión? La respuesta es muy sencilla, amigos. Cada persona tiene su propio glutatión. Si tú consumes glutatión de otra persona, de una planta, de otro animal, pues evidentemente se va a comportar como extraño y el cuerpo lo va a eliminar. Por lo tanto, lo que debemos consumir son precursores. Es decir, darle al cuerpo la materia prima para elevar el nivel de glutatión. ¿Y cuál es la materia prima? Saludos hasta el Perú, a Tacna, allá a la frontera con la República de Chile. Bendiciones, Marlene. Bienvenida. Comparte. Bueno, entonces, el hecho es que la materia prima para elevar el nivel de glutatión es la cisteína. Quiere decir que si el glutatión es el vital para el efecto antioxidante y para el efecto inmunológico, pues con consumir precursores de él, es decir, que sustancias que contengan cisteína bioactiva, con eso tenemos suficiente para elevar el nivel de glutatión y por ende la calidad de vida. Entonces, por lo tanto, el primero que aparece es el inmunocal clásico, el inmunocal regular o llamado también en México regular este inmunocal MX. Ya dijimos por lógica que contiene solamente precursores de glutatión, es decir, proteínas protegiendo a una sustancia que se llama cisteína. Si ustedes gustan, vamos a ir, pueden estar tomando nota porque es importante conocer todo esto. Entonces, ¿qué contiene inmunocal? Solamente contiene precursores de glutatión. ¿A base de qué? A base de cisteína. ¿Qué es el glutatión? Es una molécula vital que entre múltiples funciones tiene efecto antioxidante y eleva nuestras defensas, modula nuestras defensas. Entonces, veamos. ¿Cuáles son las características entonces que tiene el inmunocal MX o mejor dicho, solo inmunocal o clásico o regular? ¿Qué contiene? Lo que ya les dije, exclusivamente tiene cisteína enlazada, es decir, bioactiva. ¿Qué es la cisteína? Es un precursor del glutatión. ¿Para qué funciona el glutatión? Para efecto antioxidante, es más, se considera el maestro de los antioxidantes, pero además estabiliza nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿qué mejor para nosotros consumir esta gama de productos que lo que hacen es elevar nuestro nivel de glutatión? Ojo, elevan el nivel de glutatión. No es que contengan glutatión, contienen cisteína. ¿Por qué es importante hablar de este tipo de productos? Porque son de productos de investigación de un laboratorio canadiense en Montreal, en la Universidad de McGill, hecho por médicos, buscando elevar el nivel de glutatión, es decir, la piedra filosofal. El efecto para mantenernos sanos con calidad de vida y no solamente eso, con efecto antioxidante. Y si hablamos de efecto antioxidante, estamos hablando del efecto anti-envejecimiento. ¿Qué tan importante es mantenerse y sentirse joven? Joven y pleno, que eso es lo importante. Entonces, las características es que contiene cisteína, no contiene glutatión, es un precursor de glutatión, pero sí nos proporciona esta cisteína para elevar el nivel de glutatión, que es importante. Tiene una gran cantidad de proteínas de altísimo valor biológico que protegen a la cisteína para que una vez ingerido llegue adecuadamente al hígado y del hígado a los intestinos y de ahí distribuido a todo el cuerpo. Y lo otro es que no tiene grasa, no tiene edulcorantes, no tiene edulcorantes, no tiene antibióticos y tiene un mínimo, aunque es un derivado del suero de leche, tiene mínimo porcentaje de lactosa, que es el azúcar de la leche. O sea, tiene menos del 1% de lactosa. Por lo tanto, no tiene efectos secundarios. Entonces, si lo que buscamos en bienestar es elevar evidentemente el nivel de glutatión, ningún producto supera, no tiene competencia al inmunocal regular, clásico o MX. En consecuencia, ¿cuál es la función del inmunocal MX? La función, como dijimos, es fortalecer, y es una palabra muy adecuada, fortalecer el sistema inmunológico. Porque si está muy bajo, lo eleva, pero también si está muy elevado, lo disminuye, como pasa o ocurre con las enfermedades autoinmunes, como es en el caso la artritis reumatoide. Otro dato es que como eleva el sistema inmunológico, aumenta la formación de nuestros anticuerpos. Nos da fuerza, nos da energía, nos da masa muscular, tiene un potente efecto antioxidante. Por lo tanto, los radicales libres que tanto se mencionan son disminuidos y por lo tanto, el exceso de oxígeno es limitado y las células van a retrasar su destrucción y va a favorecer que se formen células nuevas. Y otras funciones, entre otras funciones, está el proceso de desintoxicación. Porque al consumirlo y elevar el nivel de glutación, tenemos un potente efecto en todos los órganos. Es increíble la acción que tiene y como yo dije, se absorbe a través del intestino, va a llegar al hígado y del hígado va a ser distribuido a todos los vasos sanguíneos y de los vasos sanguíneos llevado a todos los órganos. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún órgano que quede libre de los beneficios de elevar el nivel de glutación a través del consumo del inmunocal regular, MX o también llamado simplemente inmunocal o también se le llama clásico. Entonces, la base de una buena calidad de vida es elevar el nivel de glutación, correcto, elevar el nivel de glutación. Saludos hasta Bolivia, pronto estaremos por ahí con gusto. Bueno, pero dice elevar el nivel de glutación, no dice contiene glutación, lo que contiene es cisteína y no tiene edulcorantes, no tiene antibióticos, no tiene químicos y tiene el mínimo de lactosa. Por lo tanto, no hay efectos secundarios, correcto. Entonces, aquí tenemos al primero de la tríada y estoy hablando de él porque es el primero en que sale al comercio, al network marketing. Es el primero que sale, ¿sí? El regular. De esta tríada es el primero y una vez descansando de este primero, que es fabuloso y debe acompañar a todos, todos los hogares debe haber y consumirse, porque estoy hablando de sistema inmunológico y efecto antioxidante, lo que quiere decir que no es necesariamente para enfermos, eso es de ley, pero para mantenerte sano y joven, con una piel terza, es consumir este tipo de productos de alta gama, ¿correcto? Bueno, ahora viene el segundo producto. Permíteme tomar un poco de agua. ¿Cuántas veces nos han dicho de consumir omega? Este es el omega. Este es el omega. Un frasco con 120 cámaras. Pero, ¿por qué se menciona tanto al omega? Déjenme decirles que los omega son ácidos grasos insaturados. ¿Qué quiere decir? Son aceites. No es grasa. Es aceite. Esos aceites tienen una función importante para disminuir el nivel de colesterol y mejorar la circulación. ¿Quién de nosotros necesita eso? ¿Quién de nosotros necesita tener los niveles de colesterol muy bajos y, además, mejorar la circulación? Porque si mejora la circulación, dos órganos, sobre todo dos órganos, te lo van a agradecer. El cerebro y el corazón. El cerebro y el corazón se van a ver enormemente beneficiados por el consumo del omega. Entonces, por lo tanto, este es el que les presento. Viene en frasco con 120 cápsulas. Se toman dos en la mañana y dos en la tarde. Pero se llama GEN5, amigos, porque tiene cinco partes. Cinco componentes. Ya estamos hablando del primero, que es los ácidos grasos insaturados. Los llamados omegas. Por el enlace que tiene tipo omega. El carbono en el carbono. Pero los más conocidos de los omegas son el EPA y el DHA. No vamos a traducir qué significa el nombre de esos ácidos. Es mejor aprenderlos, DPA y EPA. Son vitales. Son extraídos de aceite de pescado peruano. No es un omega extraído de plantas. Es de pescado peruano. Es decir, aguas frías y libre como un tanto. Por lo tanto, de contaminación. Pero no solamente contiene omegas. Es lo que le da el nombre al producto. El omega. Ya acuérdense, es EPA y DHA. Sobre todo cerebro y aparato cardiovascular. Pero dice GEN5 porque tiene cinco componentes. El primero ya lo mencionamos. Que son los ácidos grasos insaturados. Es decir, los omegas. El segundo es la coenzima Q. La coenzima Q es importante para darle salud al corazón. Es un potentísimo antioxidante. La coenzima Q interviene en las funciones para tener calidad en la función cardíaca. Por lo tanto, imagínense. No solamente estás consumiendo omegas. Sino que también estás consumiendo coenzima Q. Y no para allá. También tenemos a la reina de las vitaminas antioxidantes. ¿Y cuál es la reina de las vitaminas antioxidantes? La vitamina E. Llamada también alfa-topoferol. La vitamina E es otro potentísimo componente antioxidante. Sobre todo en piel. Para dejarla completamente tersa. Y es un coadyuvante o una ayuda muy importante para los propios omegas. Ya tenemos a tres antioxidantes. Que son los omegas, EPA y DHA. A la coenzima Q. Y también al alfa-topoferol. Que es la vitamina E. Vitamina E. Si gustan apuntar. Omegas. 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 Coenzima Q. Se abrevia COQ10. CO significa coenzima. COQ. Por eso se llama coenzima Q10. Y tenemos también a la vitamina E. Cuyo nombre real es alfa-topoferol. Alfa-topoferol. Entonces ya tenemos a tres potentísimos antioxidantes. Y estamos apoyando mucho en lo que es la circulación. Pero no termina ahí. Tienen dos componentes más. Y esos componentes son cúrcuma y pimienta. El principio activo de la pimienta es la piperina. Entonces si tenemos cúrcuma y pimienta. Tenemos potente efecto en la protección de las células. Inmediatamente pensemos. ¿Qué órganos se desgastan? Sobre todo con la edad. Respuesta. Bueno, todos. Pero empiezan la artritis. La artrosis. La gonartrosis. La osteopenia. La osteoporosis. Todo eso que tan común se menciona en los desgastes articulares. Ahí va a funcionar cúrcuma. Y su vehículo para absorber. Que es la piperina o la pimienta. Por lo tanto, estos dos componentes. Cúrcuma y pimienta. Van a ayudar o coadyuvar la acción de los omegas. Mientras los omegas están enfrascados en proteger de colesterol. En proteger al cerebro. En proteger al cerebro. Proteger la circulación. Proteger al corazón. Proteger la piel. Como es la vitamina E. Tomando cúrcuma y pimienta. La protección es en articulaciones. ¿Y cuáles son las más afectadas comúnmente? Primerísimo lugar. Rodilla. Segundo lugar. Cadera. Tercer lugar. Vértebras. Cuarto lugar. Tobillo. Quinto lugar. Hombro. Todas ellas mejoran. Porque estás manteniendo la protección celular. Por esto estoy diciendo que nada de lo que estoy diciendo aquí son tratamientos en especial para algo. Si no, estamos viendo las bondades de los productos que va a abrir una gama muy importante de beneficios en distintas dolencias. Pero al mismo tiempo van a mantener estable el organismo el mayor tiempo posible porque el avance de la edad es irremediable. Evidentemente no podemos evitar envejecer, pero sí podemos disminuir el proceso o la cascada directa de lo que es el envejecimiento. Por lo tanto, aquí tenemos al segundo producto completísimo en lo que es la tríada del bienestar. El MX que mencioné con sus potentes efectos, como ya dije, los potentes efectos, como ya dije, para elevar el nivel de glutatión. El potente efecto antioxidante, el potente efecto inmunológico, el efecto desintoxicador y el efecto energizante. Y ahora nos topamos con omega, que tiene cinco componentes y está dedicada a protegernos del colesterol malo, mejorar la circulación, favorecer o disminuir el daño de articulaciones porque tiene un potente efecto antiinflamatorio. Por eso indica que cuando consumes omega hay más protección cardíaca, mayor protección cardiovascular, disminuye el colesterol LDL, que es el colesterol malo. Obviamente calidad de los ojos porque mejora su circulación también, menos procesos inflamatorios de las articulaciones y también mejoras evidente y radicalmente tu estado anímico. ¿Por qué? Porque mejora tu circulación y porque además ya no tienes tantos o prácticamente nulos los dolores articulares. ¿Qué les parece? Hasta aquí estamos bien. No nos hemos confundido. Comentar que el inmunocal regular viene en presentación de cajas sobres, polvo. Y el omega viene en presentación cápsulas. Ya tenemos producto en polvo que se deshace en agua, se disuelve en agua y tenemos presentación cápsulas. Pues ahí viene nuestro tercer invitado. Que él viene en presentación líquido y es un agradable sabor mango durazno. Veamos. Veanlo bien. Una cruz amarilla significa plus porque es el canutric enriquecido. Canutric enriquecido. Es el que voy a desarrollar ahora, pero quiero saber si no hay ninguna duda de lo anterior para poder tocar esta maravilla enriquecida. Porque tienen detalles que voy a ir dando tips para que se vaya apuntando y sacando lo más importante de lo que contiene y el efecto tan agradable, tan benéfico para mantenernos sanos. Que para eso vinimos a este mundo. Estar bien. Bueno. Entonces tenemos al canutric. Veamos un punto antes de hablar del canutric. Cuando hablamos de este punto, sabemos que estamos sometidos a estrés. ¿Quién de nosotros no ha sentido el estrés? De todo tipo, ¿verdad? Pero uno habla de estrés, estrés, estrés. Yo he dado muchas pláticas sobre el estrés y que hay un estrés bueno, que es el eustrés, el estrés malo, que es el distrés. ¿Cómo combatir el estrés malo, cómo convertir el estrés bueno a nuestro favor? Pero, ¿cuál es el significado de la palabra estrés? ¿Qué significa estrés? ¿Usted lo sabe? ¿Qué significa estrés? Estrés es cualquier término médico que se refiere a algo que atente o que sea una amenaza para nuestra salud. La respuesta es estrés, que quiere decir que es una respuesta a una agresión. Estrés es una amenaza a nuestra salud. Por eso, se han mencionado, pues, muchos, muchos tipos de estrés. Muchos tipos. Porque, ¿cuántas veces en el transcurso del día, de nuestro día a día, estamos sometidos a distintas amenazas? Entre ellas, la más conocida. La amenaza física. Exceso de trabajo. Te provoca un estrés físico. Estás literalmente muerto. Literalmente cansadísimo. Es un estrés físico. Es una amenaza a tu salud. De tipo físico. Pero también existe el estrés mental. Tanto pensar cómo solucionar esto. Tanto pensar qué voy a hacer, qué voy a decir, cómo lo haré, dónde conseguirlo. No tengo trabajo, etcétera. Hay estrés mental. A veces cosas tuyas y a veces cosas de un familiar y ya te involucraron o te involucraste para tratar de apoyar y te provoca estrés mental. Es extremadamente agotador. Pero también hay un estrés químico. Estás respirando tantas sustancias nocivas. Tanta sustancia química que nos está destruyendo nuestra vida. Nos está destruyendo nuestros pulmones, nuestra nariz, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, la propia piel. Hablamos del ruido. Hablamos de los pesticidas. Hablamos de las hormonas. Hablamos de los transgénicos. Hablamos de los contaminantes. Hablamos de la luz ultravioleta. Hablamos de los propios celulares. El estrés químico, el estrés ambiental, lo que te rodea, todo contaminado. Dióxido de carbono, ruidos, luces. Todo es estrés porque al fin y al cabo es una amenaza para nuestra salud. Es una amenaza para nuestra salud en todos los niveles que queramos verlo. Entonces, si estamos sometidos a un estrés, llámese como ustedes quieran. Físico, mental, emocional. Evidentemente está el ambiental. Está el químico. Pero hay un estrés muy, muy importante. ¿Saben ustedes cuál es? El estrés inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que también nuestro sistema inmunológico está siendo atacado y agredido por virus, bacterias, hongos, parásitos, toxinas, alcohol, sol, rayos ultravioleta. Están mucho rato en sol, mucho rato en polvo. Hace que nuestras defensas se vean en situación de estrés para tratar de solucionarlo. El cuerpo lo que tiene que hacer es reforzarse inmunológicamente para combatir cualquier tipo de estrés. O sea, evitar el golpe, evitar el impacto o disminuir ese choque, ese impacto. Por eso, lo que busca nuestro cuerpo es lo que se llama homeostasia, equilibrio. O sea, no vamos a evitar lo que nos golpee, pero vamos a poner una barrera que frene ese golpe. Eso es lo que voy a hablar ahora de cómo hacerlos, porque cada quien tiene su propia vida. Cada quien tiene su manera de pensar, pero de que todos somos sometidos a distintos tipos de estrés. Sí, y que la única manera de cómo sobrellevar esta situación de estrés es aumentando el sistema inmunológico. Por eso, aunque sea estrés físico, aunque sea estrés mental, aunque sea químico, ambiental o inmunológico, la respuesta al final es reforzar nuestras defensas. Obvio, también el efecto antioxidante. Y ya hemos hablado con antelación del inmunocal regular MX o clásico. Y también hablamos del omega, pero fíjense, falta algo. Falta algo. ¿Y cómo vamos a enfrentarlo? Ya tenemos elevando el nivel de glutatión 1. Ya tenemos, por otro lado, el omega que nos va a proteger al cerebro, al corazón, a la circulación. Por otro lado, disminuye el colesterol malo, protege a nuestras articulaciones. Pero, ¿y nuestras defensas? Y nuestras defensas, que son las que elevándolas, son las que van a hacer la barrera protectora. Por eso yo siempre digo que la defensa viene de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Pues tenemos que tener un escudo protector que logre protegernos de ese alto impacto. Y aquí, ¿qué tenemos? Veo que se están comunicando, conectando muchísima gente. Y de veras, en nombre de la compañía, en nombre personal, les agradezco. Compartan. Porque hacemos todo lo mejor posible y más para llevarles una plática de calidad y entendible. No se vale no compartirlo. Hay que compartirlo para que todos entendamos. Ya tenemos el regular. Bueno, ¿qué es regular? Ya tenemos el omega. ¿Qué nos falta? Nos falta el sistema inmunológico como tal. Y para eso aparecieron, primero, originalmente, tres componentes dentro de una misma sustancia. Esa sustancia es el K21 o el Canutric. Pero apareció una cuarta, un cuarto grupo de sustancias que terminaron de redondear ese excelente producto. Ya dijimos, el inmunocal viene en polvo, se toma con agua. El omega viene en cápsulas, pero este viene en líquido con un sabor agradable a mango, durazno. Y se toma helado. ¿Qué contiene? Vean arriba. Rodiola rocea ni más y menos. ¿Saben ustedes qué es la rodiola rocea? Es la planta por excelencia adaptógena. Vean cómo las plantas se adaptan al mucho calor, se adaptan al mucho frío, a mucho polvo, a mucho sol, a mucha agua, a poca agua. Esa capacidad la desarrollan con sustancias que se llaman adaptógenos. Es una capacidad que yo digo para sobrevivir. Pues la rodiola rocea es la planta que tiene más cantidad de adaptógenos. O sea, la que nos va a permitir adaptarnos y sobrevivir a estímulos negativos. Esa es la rodiola rocea. Adaptógenos. Y ustedes dirán, doctor, ¿y adaptarte a qué? A todo. Adaptarte a mala noche. Adaptarte a cambio de temperatura. Adaptarte tal vez un alimento grasoso que no debe ser, pero ocasionalmente tenemos por necesidad que consumirlo. A veces no podemos hacer ejercicio. A veces cambio de temperatura, a veces mucho frío, a veces un virus, a veces esta pandemia, a veces demasiado estrés. Pues esa capacidad para adaptarnos a todos los niveles, eso nos los proporciona la rodiola rocea. ¿Está bien? Primer componente del K21 o del Canutrim Plus. Por eso tiene, esa amarilla es una cruz amarilla, que significa plus, es más, porque tenía tres componentes y ahorita va a tener cuatro. Ya tenemos. La primera, primer componente es la rodiola rocea. Segundo componente, plantas, herbolaria tradicional. Están equivocados nuestros padres, nuestros ancestros. Cuando nos daban té de menta, té de manzanilla, refresco de alfalfa, estaban equivocados. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esas son las plantas ancestrales a las cuales voy a hacer mención ahorita. Aquí las tenemos. La manzanilla. El tomillo. La alfalfa. Y el extracto de apio. Yo reciente estuve en la Ciudad de México, un día antes del temblor. Gracias a Dios no estuvimos por ahí. Qué bueno que no fue de grandes magnitudes. Por lo menos no hubo vidas que lamentar. Abrazo mi corazón para mis compatriotas mexicanos. Yo vivo en el sureste, en la parte donde está por golpear un huracán. Parece que se desvía. Parece que se desvía. Pero sin salir del tema. Vean a las plantas. Está en la manzanilla. Vean al tomillo. Vean a la alfalfa. Y vean a la semilla o extracto del apio. Todo eso forma parte de las plantas tradicionales, plantas ancestrales que nos dan estabilidad emocional, un buen dormir, efecto calmante, efecto antiinflamatorio, efecto digestivo. ¿Qué más queremos? Este, las plantas, es el segundo de los componentes. Voy a regresar a la diapositiva para que vayamos viendo. Les dije que tiene el Canutri cuatro componentes. El K21 Plus. Les dije, en primer lugar, la planta rodeó la rocea. ¿Se acuerdan? Aquel del adaptógeno. Para adaptarnos a cualquier cambio. La índole que sea. Aquí les estoy hablando de los principios activos de las plantas tradicionales. Les dije, manzanilla, tomillo, alfalfa y apio. Manzanilla, tomillo, alfalfa y apio. Efecto tranquilizante, antiinflamatorio, digestivo, relajante. Imagínense, ese componente que tiene Canutri. Y otro componente de los tres originales son los minerales. Repaso. Primer componente, rodeó la rocea. Al adaptarnos. Proceso de desinflamación, relajarte, dormir, desinflamarte. Las plantas tradicionales. Y aquí tenemos al tercer componente. Que son los minerales. Y aquí se los presento. Ustedes en alguna ocasión creo han oído el concepto de oligoelementos. Yo sugiero, amigos, que no se queden con la duda. Cuando les digan, es un oligoelemento. Perdón. ¿Qué es un oligoelemento? Voy a desglosarlo para que sepamos. Oligo significa poco. Elemento significa mineral. Si hacemos una traducción literal, significa mineral que se necesita poco. Pero ese poco es muy importante. ¿Se entiende? O sea, que son minerales. Que necesitamos en pequeña cantidad. Pero los necesitamos. Quiere decir que no es estar consumiendo grandes cantidades de él. Sino que se requiera ese mínimo para que tengan acción. Y allá tenemos la simbología. La K viene de calio. El nombre griego y en latín también del potasio. Calio. Y la tina de iodo. Yodo en español. Yodo. MG de magnesio. Magnesio. Y la B del elemento boro. Son oligoelementos. Es decir, elementos que se requieren en poca cantidad. Pero son vitales. Si están menos cantidad de ellos. Peligroso. Si están más cantidad de ellos. Peligroso. Aquí está en las dosis necesarias para el cuerpo. Para sus funciones. Por ejemplo. El K. Potasio. El calio. Interviene junto con el sodio. En la conducción eléctrica. Imagínense. Los nervios funcionan estupendamente bien. No solamente los nervios. También el corazón. Con niveles adecuados de potasio. ¿Cuántas veces hemos oído? Cuando disminuye el nivel de potasio. Nos vienen los llamados calambres. ¿Por qué? Porque hay una mala función entre nervio y músculo. El yodo. Importantísimo para la función de la glándula tiroides. Que se encuentra aquí en el cuello. A ambos lados. Tiroides. Que es una glándula que está muy relacionada con el metabolismo. Necesito. Magnesio. Fíjense. Nada más que les voy a decir. El magnesio. Tiene que ver con los procesos de coagulación. Tiene que ver con los procesos de la liberación de insulina. De los niveles de glucosa. Y con la conducción en músculos. Y el estado de bienestar. El magnesio. Tiene que ver con el estado de bienestar. Imagínese qué tan importante. Que en laboratorios clínicos. Se averigua cuánto es tu nivel de magnesio. Que debe estar por allá entre 2. 2.5. Tu nivel de magnesio. Y por último tenemos al boro. Que es el. Que va a hacer que todos los demás elementos. Se absorban adecuadamente. Él va a ser el encargado. De hacer que el potasio. Que el yodo. Que el magnesio. Más los otros oligoelementos. Se absorban adecuadamente. Si no hay boro. La absorción de los minerales. No es buena. Entonces. Aquí les presento a los oligoelementos. Que son elementos o sustancias. Que se requieren en muy poca cantidad. Pero exacta. No puede ser menos de ellos. Ni más de ellos. El producto Canutric Plus. Los mantiene a todos. En cantidad. Porque contiene las concentraciones. Adecuadas. Para que sean absorbidos. Entonces hacemos un repaso rápidamente. De los tres que ya vimos. Tenemos en el caso del Canutric. Tenemos a la rodiola rocea. Como adaptógeno. Nos adaptamos a cambios de temperatura. Al clima. A humedad. A polvo. Nos adaptamos a frío. A cualquier tipo de estrés. A sustancias químicas. Las plantas. Importantes para dormir mejor. Efecto antiinflamatorio. Efecto digestivo. Allá tenemos. Como mencionamos. ¿Se acuerdan? A la manzanilla. Al apio. Y al alfa. Yo consumí grandes cantidades de alfalfa. Esta vez que fui. A la delegación. O alcaldía de Coyoacán. En la Ciudad de México. Está riquísimo. Se la recomiendo. La alfalfa. Y también al apio. Al extracto. Hojas de apio. O semillas de apio. Y de los minerales. ¿Se acuerdan? Sodio. Perdón. Potasio. Yodo. Magnesio. Y boro. Aquí es un triángulo. Pero pronto vamos a cambiar. Y ya no va a ser un triángulo. O sea. No van a ser tres. Como hay un plus. Van a ser cuatro. Y ahora sí. Me voy a hablar. De el cuarto componente. Estos son los nuevos componentes que se le agregaron a el producto Canutric. O sea. K21 plus. Acai. Acerola. Arándano. Azul. Alga. Espirulina. Brócoli. Y el hongo. Shiitake. Estamos hablando. De muchos alimentos. De un alga. Que es la espirulina. Y un hongo. Voy a decir. Algunas cosas. Ligeritas. De cada uno de ellos. Y voy a recalcar. La más importante. De cada uno. Por si están apuntando. La próxima semana. Voy a repetir. Esta presentación. Para que compartan. Más personas. Y nos demos cuenta. De la magnitud. De tener este tipo. De productos. De altísima gama. No les falta. Ni les sobra. Están completos. Acai. Por ejemplo. El acai. Es un potente. Vasodilatador. Es decir. Abra las arterias. Para que pase. Más rápido. La sangre. Entonces. Por lo tanto. Mejora la circulación. Incluso. Se le. Se le. Menciona. Como si fuera. Un potente. Viagra. Natural. Se le llama. El viagra. Amazónico. Es decir. Porque es una planta. El acai. Y lo que está haciendo. Es mejorar. La circulación. Esto es. Desde el punto de vista. Efecto. Vasodilatador. Entonces. Por lo tanto. Acai. Lo vamos a utilizar. Como. La palabra. Que vamos a acompañar. Acai. Es vasodilatador. Y obviamente. También tiene acciones. Muy importantes. Como ya mencioné. Para la circulación. Sí. Y como. Y también. Para. Como una potente. Fuente. Fuente de vitaminas. Y minerales. La acerola. La acerola. Póngale. A un ladito. La palabra. Fatiga. La acerola. Es un extracto. De planta. Que tiene. Que ver. Con. La. Conducción. Eléctrica. De los. Es decir. Los neurotransmisores. Cerebrales. En el cerebro. Por lo tanto. Eh. Acerola. Lo que permite. Es tener. Un. Una mejor. Eh. Podríamos decir. Un mejor humor. Es decir. Estar. Mucho. Más. Contento. Tan así. Que. Que. Acerola. Reduce. La fatiga. Mejora. La conducción. Eléctrica. De los. Neurotransmisores. Cerebrales. Y la persona. Está. De mucho. Mejor. Humor. Dice. Que tiene. Incluso. Más. Antioxidante. Que el. Vino. Tinto. Imagínense. Acerola. Para la. Fatiga. Para el. Estado. De buen humor. Arándano. Arándano. Azul. Tiene un. Gran. Componente. En una vitamina. Que es la vitamina C. Pero también. Tiene un componente. Por eso se llama. Arándano azul. Que es la. Anticianina. La anticianina. Esos son dos. Importantísimos. Antioxidantes. Y ellos te dan. Una textura. De piel. Estupenda. Es decir. Para la piel. No hay mejor. Que este. Potente. Antioxidante. Que es el. Arándano. Alga. Espirulina. Alga. Espirulina. Para. Bajar de peso. Para. Digestión. Para. Muy. Buen. Movimiento. Tanto. De estómago. Como. De intestinos. Con. Eliminación. De toxinas. Imagínense. Acai. Acai. Como vasodilatador. Acerola. Para. Fatiga. Para. Buen humor. Arándano. Con sus antioxidantes. Para. Tersura. De la piel. Alga. Espirulina. Bajar. De peso. Procesos. Digestivos. Eliminación. De toxinas. Pero. Además. Tenemos. Al brócoli. Tan. Mencionado. El brócoli. Cuáles son. Los beneficios. De él. Les digo. El brócoli. Tiene un alto componente. En vitamina. A. Que es. El. Beta. Caroteno. Pero. También. Tiene. Vitamina. C. Tiene. Ácido. Fólico. Tiene. Hierro. Así que. Él. Nos va a mantener. A raya. Al colesterol. Va a mejorar. Nuestra. Circulación. Y. En consecuencia. La mejoría. En la vista. Brócoli. Brócoli. Tiene. Alto componente. En antioxidantes. Por último. El hongo. Shitake. Se ha comprobado. Hasta el cansancio. Que aumenta. El sistema inmunológico. Y apoya. No es tratamiento. Sino apoya. En. En la evolución. De las personas. Sobre todo. Con enfermedades virales. Ya si hablamos. De VIH. De cirucida. Pero hablamos. También. De influenza. Hablamos. También. De gripa. En común. Para qué. Nos está sirviendo. Este cuarto. Este cuarto. Grupo. De componentes. De sustancias. Su gran capacidad. Antioxidante. Ya les dije. Que tiene la vitamina A. La vitamina C. ¿Verdad? Las. Las. Las anticianinas. Sí. Ya les dije. Que tiene la vitamina A. Que es el betacaroteno. Los flavonoides. Ya les dije. Que tiene un importante. Efecto antioxidante. Por eso. El efecto vasodilatador. Y protección. Con disminución. Del nivel de colesterol. Como ocurre con el brócoli. O en la piel. Entonces. Póngale acai. Vasodilatador. Acerola. El estado de fatiga. El estado de buen humor. Arándalo en piel. Alga espirulina. Para bajar de peso. Brócoli. Para el colesterol. Y protección cardíaca. Y el hongo shiitake. Para aumentar nuestras defensas. ¿Queremos algo más? ¿Se dan cuenta amigos? De esta importante. Adición. Que se le hizo. Al. Canutric. O K21. Canutric. O K21. Plus. O enriquecido. Ya no van a ser tres componentes. Van a ser cuatro grupos de componentes. El adaptógeno. Que es la rodiola rocea. Las plantas. Que es el tomillo. La manzanilla. La alfalfa. Y el apio. Los minerales. Que son el potasio. El yodo. El magnesio. Y el boro. Y ahorita. Los grandes. Efectos antioxidantes. Del acai. Del acerola. Del arándalo. Del alga espirulina. Del brócoli. Y del hongo shiitake. En consecuencia. Nuestro producto. Nos mejora. A todos los niveles. Porque está combatiendo el estrés. Al combatir este estrés. Mejora tu estado de ánimo. Porque tiene efecto adaptógeno. Mejora tu sistema inmunológico. Porque te lo eleva. Te da mayor producción de anticuerpos. Te adaptas a cualquier cambio de vida. A irte a un lugar frío. Yo estuve en Perú. A 3.800 metros sobre el nivel del mar. Llegué a 4.000. Y fracción creo que 4.500. Cuando fui a Nanea. Y lo toleré. Consumiendo nuestros productos. Y obviamente con más energía. Esta es amigos. La tríada del bienestar. El trío del bienestar. En primerísimo lugar. El que viene en polvo. El primero en salir. Al que se le da todos los primeros méritos. Porque abrió la plaza. Que es el inmunocal regular. MX clásico. O simplemente inmunocal. Que eleva el nivel de glutatión. Los omegas. Con sus cinco componentes. Que ya mencioné. Que son los omegas. La coenzima Q. La vitamina E. La cúrcuma. Y la pimienta. Y por último. El K21. Ya no es tríada. Ahora son cuatro componentes. Que tiene el Canutri. Ya dijimos. Uno es el adaptógeno. Dos son las plantas. Que mencioné. Tomillo. Manzanillo. Etcétera. Alfalfa. Apio. Los minerales. Oligo elementos. Y ya se les adicionó. Últimamente. Los que ya mencioné. Acai. Ongo shiitake. Brócoli. Alga espirulina. Arándalo. ¿Sí? Arándalo. ¿Y cuál me falta? Arándalo. Y acerola. Bueno amigos. Por mi parte. Es todo. Realmente. Estoy muy contento. De conversar un rato. Con ustedes. Espero que me hayan entendido. Cualquier duda. Hágansele llegar. A la persona. Que les invitó. Para seguir conversando. Un rato más. De esto. Porque esto va a revolucionar. Toda nuestra existencia. Junto. Obviamente. Con una muy buena nutrición. Y con el ejercicio. Nuevamente. Me despido. Muchas gracias. Y nos vemos el día de hoy. A las nueve de la noche. Tiempo de Perú. Ecuador. Colombia. Con un descubre. Con grandes invitados. Y mañana. En nuestra mentoría millonaria. Les veo la próxima semana. Muy buenas tardes. América. Muy buenas noches. Europa. Su amigo y subidor. Rafael Torán. Muchas gracias. La revolución del bienestar. Está aquí. Ninguno te junta a ti. Para impulsar siempre tu crecimiento. Una historia de éxito serás. Siempre te superarás. Y alcanzarás. Para que ninguno de todos tus sueños. Somos mucho más. Un gran producto en el mercado. Somos calidad. Y excelencia. Una familia unida. Que se apoye en el camino. Somos inmunos. La revolución del bienestar. La revolución del bienestar está aquí. Ninguno te junta a ti. Para impulsar siempre tu crecimiento. Una historia de éxito serás. Siempre te superarás. Y alcanzarás. Para que ninguno de todos tus sueños. Construyendo líderes que cambian el futuro. Descubriendo tu gran talento. Celebrando y aplaudiendo cada logro en tu camino. No somos inmunos. No somos inmunos. La revolución del bienestar está aquí. Ninguno te junta a ti. Para impulsar siempre tu crecimiento. Una historia de éxito serás. Siempre te superarás. Y alcanzarás. Hasta que ninguno de todos tus sueños. La revolución del bienestar está aquí. Ninguno te junta a ti. Para impulsar siempre tu crecimiento. Una historia de éxito serás. Siempre te superarás. Y alcanzarás. Hasta que ninguno de todos tus sueños. La revolución del bienestar está aquí.